Oye Tufana, ¿se te hace familiar este lugar? Pues sí, es el Mercado de Sauces Nuevas. ¿Adivina qué dejo hacer acá? Fácil, vengo a comprar una piña. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si en el mundo no existiera la piña? Sencillo, andarías todo el día estreñido y además te olerían todos los huesos porque andarías viejo. Así que mi pana, yo no quiero eso, por eso voy a comprar una piña. ¡Gracias!